El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Bueno, como Sin Filtro es un equipo de Grandes Ligas y mujeres bellas de Grandes Ligas, a esta joven, yo le he dado seguimientos recientemente en redes sociales y en televisión abierta. Yo dije, ella es muy linda. Pero muchas veces hay mujeres lindas que no la pegan ni la aplican. Yo creo que ella combina ambas cosas. Cuando vienen mujeres muy bellas aquí, talentosas, la de aquí uno la ve chiquita, chiquita, chiquita. Yo la veo como, yo la quiero mucho a ella. Pero la veo como chiquita toda, como chiquita. La punaza. No sé, no sé. Retiren todos los piropos que le tiraron. Retiren todos los piropos. Igual los piropos. Que la camisa te queda bonita, que la chaqueta... Si no te va a traer ningún regalo y te ha comprado y lo vais a hacer Michelle que lo devuelva. Emma, mira, fácilmente vomito el vino. Sé que trajiste tú aquí hoy. El regalo tuyo, yo le voy a hacer Michelle que lo devuelva. Ahora, el día que Caro trae... Caro, tú tienes un reto, tienes que traer algo. Según el lunes-mártir yo lo traigo, Marito. Ahora, hay que ser sincero. La invitada que tenemos hoy es demasiado bella. Es muy bella, es muy bella, es muy bella. Bueno, yo la voy a presentar. Déjame mirarla a ella y a ustedes. Ay, bobo. Igualita. Ay, bobo. Todas son igualitas. Nosotros de nosotros nos parecemos mucho. Aquí está en la cabina de Sin Fritos Radio Show, Barbie Vanessa. ¡Bienvenida! Barbie, Barbie, Barbie. ¡Bienvenida, Barbie! ¡Bienvenida, Barbie! ¡Bienvenida, Barbie! ¡Bienvenida, Barbie! ¡Candy va a comenzar también! ¡Qué no, no! Esa es mía, yo amo a Candy. Ahí viene que la conoce. Que tiene 50 años conociéndola. Para Candy. ¡La, la, 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 la! ¡La mona! Debo decir que conozco... Ahí va la otra, Barbie. Desde que pisé República Dominicana, conozco a Barbie Vanessa. Sí, sí, sí. Es que ella ya es conocida. Y a Candy también. Señores, es que ella no es conocida ahora porque está, mi amor, que en los medios. Ella es conocida de hace muchísimo tiempo. O sea, ella realizaba otras cosas. Ahora que está puesta para los medios, pero ella es muy conocida. Barbie, ¿usted puede decir cuáles cosas usted realizaba? Hola, Robert. ¿Cómo estás? La introducción. Gracias por la introducción también y por el recibimiento, mi amor. Me trajeron vino, me dieron quesito, me han dado de todo. La radio últimamente se ha vuelto ¡Co, co, co, co! Viene la verdadera radio. Bueno, ¿cómo? ¿Qué yo hacía? Yo trabajaba en una peluquería. Ese fue mi primer trabajo. Empecé a trabajar como promotora tipo B, C. Luego seguí con tipo A. Y seguí mis promociones. Y luego me empezó a gustar lo que es la radio. Me gusta más la radio que la televisión. Y empecé con mi amigo aquí, Heavy Alex, que fue quien me dio la oportunidad. No lo menciones. Me dio la oportunidad. Entonces ahí sí proseguí con el tema de la comunicación. Barbie, pero siempre te veíamos también relacionada con artistas internacionales. Claro, sí. Videos musicales. Videos musicales. Sí, también videos. ¿Cuáles videos internacionales tú has realizado? Salgo, no, nacional. ¿De amenazas? Sí, salgo con uno de amenazas. Sandra, ¿sabes que te mandó internacionales? Sí, no, siempre la veía con artistas internacionales. Sí, en videos. Compartiendo, compartiendo. No, yo con uno, Sandra. Ah, porque muy lejos tú. Sí, porque... Claro, me metí un trago, tú misma. Cuando tú dices coartistas, tú estás hablando en plural, son muchos. Pero fue que yo pensé, fue porque la confundí. En voz alta. No, no, tú no te confundí, te pensaste bien. ¿Y cuál es Barbie? Porque yo no me acuerdo de verdad. No, yo soy una de las maravillas. ¡Ah, de maravillas! ¡De la maravillas! ¡Claro! Que lo único fue que me dije, varios. Sí, pero eso es viejo. No, como atractiva. Sí, igualita a Cristina Aguilera cuando estaba joven en su pink. Sí, eso me decía. Pero ¿sabes que Barbie es como atractiva para las figuras internacionales? Porque a mí me dijo un pajarito por raíz. La va a tirar para mí. Ella es el diablo. Mucho DM. Tú vas a ver. Yo quiero mucho a la Barbie. Yo quiero mucho a la Barbie. Y yo la tengo. Pero a mí me dicen que el actual, la actual pareja de Navila que se la llevó para Europa, el futbolista, primero era pareja tuya. ¡Ay! Mira, ay Dios mío. Ok, mira, yo voy, yo voy a desarrollar, realmente, no, voy a desarrollar ese tema porque relación, no, relación, no, pues, eso, yo no tengo auguro de nada de eso. No pueden mandar una materia, solamente ninguna la idea. No, mira, él cuando venía aquí, nosotros llegamos a salir un par de veces, sí, normal, él quería que yo fuera para allá. No quería hablar de ese tema, pero ya como lo trajeron a colación, quería que yo fuera para allá, pero yo tengo un niño, mi niño tiene cinco años, mi niño depende totalmente de mí porque yo soy madre soltera. entonces, no, como que, no te estoy hablando de ella, te estoy hablando personalmente, o sea, mi opinión personal. Yo como que, tratar de buscar la visa para Europa e irme para allá en base a qué, o sea, que yo voy, tú no me estás dando nada, nada, mira, ven para acá, exactamente, nada concreto, simplemente yo ir para allá a qué, a maja. Antes de la inquietud de la chica, dijiste a salir un par de veces, o sea, hubo algo, se bajó. No, claro que sí. Tú no entendiste. No, 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 yo. No era Netflix, yo ahora me como sordo. Pero entonces, él le acostumbraba a visitar la República Dominicana porque yo pensé que Navila lo había conocido, no sé, o por Instagram o afuera. Ah, pero él era muy bajo perfil, entonces. en Casa de Campo, pero, tú sabes, empezaron, habla Sandra, ¿cómo entra? Sandra. Él empezaron a, a llamar la atención, a gustar chicas del medio y eso, pero él es muy bajo perfil. ¿Quién lo presentó? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Mi amigo, Axel Rulay. ¡Ay, que pegó el temita! Sí. Axel Rulay. ¡Patilla! ¡La patilla! ¿Y de qué vivirá ese muchacho ahora? ¿De la patilla? ¡Ay! No, señor. ¡De la patilla! ¡De la patilla! ¿Por qué tú vienes de una vez? Sí, sí, claro, es verdad. Y una cosa, ustedes son seguidoras de fútbol, tú, por ejemplo, cuando tú lo viste, ¿tú sabías la figura que era o tú no sigues el fútbol? No, realmente no. Lo que pasa es que a mí me gusta, tú sabes, no en su totalidad, pero a mí me gustan los hombres feos. Los morenos, ¿verdad? La mujer es blanca y rubia, por lo general, le atrae a los morenos. él es feo. Él es feo. No, no te puedo decir que él es lindo, de que se ve no. ¿Por qué será eso? Yo no sé. Oye, ¿quién habla? Pero del fútbol, mi papá era futbolista, Yulay, mi papá era futbolista, que murió de un infarto. Mi papá era haitiano. Entonces, sí. ¿A tú eres de ser haitiana? No, bueno, sí. Claro. Por vía de mi papá, sí, y mi mamá dominicana. Y son ciertos esos rumores de que se habla de que es un futbolista multimillonario, que tiene de todo, y por eso hemos visto un cambio en la imagen de Nabila, y muchos la adjudican a esta nueva relación que tiene. hay tanta cosa. ¿Ustedes me trajeron aquí para tirarme el barrio? tranquila. Esa es la última vez. Ay, pero resistan un poco, por lo menos. Sí, 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 él sí, él estaba en una liga que ganaba mucho dinero, era un prospecto, sí, él ahora está jugando para otro equipo, lo cual no es igual, pero su dinero, él no lo derrocha como la gente piensa y entiende. ¿Vive lejos o cerca? Él vive lejos, él está bien. ¿Vive lejos o está bien? Sí, pero es un colágeno. es un colágeno. ¿Cuántos años tienes? No, luego fue que me enteré de la edad más. ¿Ah, ¿y cuántos? 30 años. ¿Qué? Sandra, pues fue ese hijo tuyo, fue ese hijo tuyo, Sandra. Yo me sentía tan mal. Es un bebé. Una pregunta, ¿en qué momento yo te dije a ti que ese caballero? Dije, es un colágeno. Es un colágeno. Ah, por la edad. Es un bebé. Yo me imagino que tú le enseñaste a él. Él está bien. Él es un colágeno, pero es una mentalidad. Él está bien, sí, pero hay cosas que independientemente, aunque él sepa, uno con experiencia. Pero la radio últimamente se ha vuelto. ¿De qué país es? Él es africano. Africano. Pero a ver, tú eres un abusador también, porque ponerle una conversación como esta, una invitada como la Barbie, yo quiero saber. Tanto que tú me quieres. Yo quiero saber, ¿cómo tú llegas a los dueños del circo? Este, yo estaba presentando, no, estaba presentando el Super Cool Urban Music Fest. Ay, muy bueno. La 100.9, muy buena, muy buena. Sí, todos los años. Aquí con mi amigo que me puso a trabajar como loca, porque tuve que presentar como 15, 20 artistas. Entonces, la pitoniza me vio. Ah, la pitoniza me vio. Capitando talento. Él me dijo, mira, yo hay un proyecto de los dueños del circo, yo, o sea, tú tienes mucho talento, me gusta tu alocución, cómo tú te desenvuelves, tú crees que tú puedas ir, pero hay que ver si Ali David quiere también. Entonces, cuando yo fui, Ali David me dijo que sí, que le gustaba cómo yo me desenvolvía, tú sabes, y me dijo que sí me quería quedar. ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Te gusta? ¿No fue un poco chocante para ti quizás entrar en un ambiente donde se hace una farándula bien ácida? Tú sabes que no. Al principio sí, tú. Un poquito intimidada, ¿verdad? Sí, al principio sí, porque tú no sabes cómo para qué lado tú te vas a tirar. Pero yo personal, realmente soy muy imparcial, Yulay se lo puede decir. Manejo claro porque tú vas conmigo nomás. Yo he visto tu trabajo. Yo trato de dar opiniones, tú entiendes, de que no vayan, exactamente, de no pasarme de la línea porque no me gusta montarme en sonido de nadie o hablar de un tema que realmente entiendo de que vaya a lacerar a otra persona. O faltar. Tú entiendes, o faltarle. Eso es lo que yo entiendo. Entonces yo mantengo mi línea, mi perfil. Tú das tu opinión. Exactamente. No me abro ningún frente con nadie porque realmente no me interesa ni me gusta. ¿Qué piensas o qué opinas con este tema relacionado de la demanda de Gaby de Sangles hacia Tamara Martínez? Está empapada de ese caso. Sí, claro que sí. Totalmente. Pero como que no sé, eso es la cerquera. Tienes que hacerlo. Mira, yo creo que Tamara pasó los límites. Ay. Sí, pasó los límites porque cuando tú tienes alguna información tan específica que tú no sabes si es real o si es irreal, tú no puedes meterte porque eso es un tema privado. Eso es un tema de que a ti no te concierne en lo absoluto. De que tú le hiciste el oral a tu jefe, de que tu vida, esa es su vida, tú lo estás diciendo su vida privada. Entonces, su vida privada. Si tú hubieses tenido información concreta hace rato que tú lo hubieses sacado. ¿Tú entiendes? Lo cual que aunque tú la tengas no son cosas que te importan porque ella directamente ni siquiera se dirigió a Tamara. Claro. En lo personal no se dirigió a Tamara. Lo que pasa es que, dime tú, independientemente los números, están haciendo lo que sea por los números y por él, exactamente, metiéndole al bloque. Y yo lo veo muy mal. No digas eso, que soy de Luini no puedo decir esa frase. Ok. Le va a traer consecuencias porque Gaby, tengo entendido que no hizo ningún acuerdo de paz. Hay algunas figuras femeninas, mezquinas, que yo no puedo opinar porque no me veo imparcial, que se han dedicado, incluso compañeras de nosotros, a desacreditar y a hablar cosas horrorosas acerca de la pitoniza, que es insoportable trabajar con ella, que es una mala persona, que esto y que aquello. ¿Qué tú puedes decir de la pitón? Mira, la pitoniza yo la conozco hace mucho tiempo, la empecé a conocer como gozoso, la pitoniza nunca, fuera del trabajo he visto que he hablado mal de nadie, no le estoy defendiendo, fuera del trabajo. O sea, cuando prenden la cámara que dicen vamos al aire, si ella le mete a los temas. Pero yo entiendo que cada quien tiene su posición, tiene su posición, la pitoniza le da duro porque eso es parte de su personaje. No le baja. No, 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 eso es parte de su personaje, es su trabajo y si ella no lo hace, lamentablemente, nadie lo mencionara y no estuviera trabajando en tantos programas. Pero personalmente no es lo que ella... ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves en un tramo corto? En un tramo corto. En cinco años, por ejemplo. Sí, más o menos. En cinco años, mira. ¿Viviendo fuera del país? No, viviendo fuera. ¿Es el país que era pequeño? No, este es el mejor país del mundo. ¡Oh! Lo que pasa es que hay que saberse manejar. Ah, aprendan ustedes. Hay que saberse manejar. Aprendan. Estas mujeres poniendo huevo. Yo creo que así, a nivel de calle, a nivel de calle, a mí me quedan como dos años. Pa' quitarte. Ya, yo recógeme. Pero tú, pero tú tenés la calle como... Yo no te veo en la calle como tú eras antes. No, yo te recogí a ella. O venga, a la Barbie la veíamos siempre. O sea, no lo puedes estar en la calle. Ahora, déjeme opinar. Déjeme hablar de Barbie. Ahora le pasamos el Barbie. Dale, Candy. ¿Cómo era la Barbie? ¿Me pongo los lentes o si lo lejos? Aplícala con los lentes. Aplícala. La versión, la versión, la versión calle de la Barbie. La guada esa tipa, mira. Barbie Vanessa, que no lo dicen y no se la dan. Number one en tarima. Gracias. Number one en tarima. Dura. Dura en tarima. Dura como promotoras de eventos de atraer toda la gente que tiene el dinero y toda la gente que gasta. Los clientes. Dura en videos musicales. Dura en proyecciones de Instagram, de Facebook, en ese tiempo cuando te conocí todo. Ah, pues la más dura que Mel y Mel. Barbie. Barbie, no. Y dura en la cama. Dura en la cama también. Hay que dársela porque eso no es nada. Barbie, mi amor, yo siempre te veía, te me encaraba a ver la tarima. Yo te amo, yo te amo. Presentando todos los artistas nacionales. Luego de esas descripciones de Candy Flo hacia la Barbie, lo siento por Super Q, viene para el edificio rojo. Robert. Yo te conocí haciendo tarima, presentando el show. ¿Para qué se puso los lentes? ¿Para la Mel y a la Barbie? De artistas. Pero tú decís la realidad y decir la realidad de una persona no es la verdad. Es verdad, es verdad. Continúa. Mira, Barbie es una chica muy linda que la gente la quiere. Es como del tiempo como yo empecé a conocer a Barbie hace como... ¿Para el salón tuyo? Exactamente, pero es una muchacha que tiene un impacto. Ay, me encanta ver ese salón, mi amor. Dos tubos, dos tubos. Eso era uno show ahí en ese salón. ¿Tú me entiendes? ¿Qué te hizo cambiar de presentaciones en tarima a meterte a un programa como cirquera? Tú sabes que el medio aquí nocturno es... Yo lo veo como un monopolio. No importa el talento que tú tengas si tú no tienes conexiones a ti no te llaman para nada. Tú puedes ser la mejor. Ya tú sabes. Aparte de la vida nocturna es un poco cansón. Ya después que yo tuve mi hijo a Neymar ya yo empecé a ver la vida de otra manera. Ya tú empiezas a recogerte ya tú no quieres en amistad con nadie ya tú entiendes ya tú cambias ya mi niño tiene cinco años va creciendo y yo quiero que él vea a su madre de otra forma. Qué linda. Mira, ¿qué te parece a ti personas que están chalucradas en medio que generalmente están criticando la comunicación orgánica que así le llamamos y tú eres de la nueva camada y me imagino que tú te sumas a la comunicación orgánica. ¿Qué tú tienes que decirle a toda esa gente que critica el nuevo formato de ahora? Mira, Denise, yo creo que todo se puede hacer pero hasta un punto. ¿Y se sabe tu nombre? Sí, todo se puede hacer hasta un punto. La mala palabra la pueden decir pero a una hora. Tú sabes, porque era lo que yo estaba diciendo el jueves que hay programas que se pasan de la línea hablando de temas que son muy explícitos y a veces tú vas con tu niño, con tu niña en el vehículo que lo va a buscar al colegio y lo lleva a la guardería. ¿Qué mira, mamá? ¿Qué mira? Y tú tienes que cambiarlo. Exactamente, es un horario muy sensible. Entonces yo entiendo que sí deberían de regular el horario. pero ya si pasa de las seis de la tarde o las cinco de la tarde, fuego, fuego con todo. Finalmente. Finalmente. Pégala. Ay, por Dios. Qué duro. ¿Qué significa la llegada de tu hijo a tu vida? Ay, qué pregunta tan mi hijo. Mira, mi hijo es todo para mí. Emotiva. Mi hijo es todo para mí. Mi hijo es mi motor. Mi hijo es quien me da la fuerza para yo ser mejor todos los días. Yo le miro la cara. O sea, yo lo veo. Yo lo único que le pido a Dios es que me deje ver mi hijo crecer. Wow. Lo único. Y llevarlo por el buen camino, tú sabes, hasta una edad porque ya después de ahí ellos deciden. y enseñarle lo bueno y lo malo, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Una pregunta muy noble. Claro, vamos a hablar con la tuya, a ver si la tuya sí, hermanito. No, ya después de esa. Yo tengo una. A tú dale, Yulay. Vamos, Yulay. Me va a matar la precundía. Vamos, Yulay. Me va a matar la precundía si no será la precundía, mi amor. Dale, Yulay. Ay, Dios mío. ¿Es verdad que la mami Jordan te dio a ti uno mata pollo o eso fue un sonido solamente? No, a mí nadie me ha puesto la mano. Pero eso se rumore. ¿Es cierto? Porque ahora mismo todo el mundo graba y automáticamente a ti te hacen así y hay un video. No, pero todo da de boca. Hay un problema entre ustedes dos. No, no hay ningún tipo de problema. La mami Jordan es una chica extrovertida. ¿Tú entiendes que es un personaje de que ella es así? Candy Flow. Candy Flow. Sí, lo leínte ahora. ¿Cuál fue el artista internacional que vino aquí a República Dominicana que te dio... No, porque eso lo hacíamos todas. Que te dio el mejor tips, la mejor propina por nosotros, Anguial, esa noche. Candy, no me hagas eso. ¡Dale! 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 ¡Arriba! Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.